Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Así es, continuamos en el programa De Los Desvelados Saludos a toda nuestra gente Que por ahí está pendiente de nuestra señal Muchísimas gracias Les recordamos que esta noche es nuestra Tenemos oportunidad de platicar con ustedes Y les invitamos para que sigan marcando Nuestra línea telefónica Aquí en la Unión Americana 562-904-4822 De la República Mexicana Libre de costo 01800-6811847 Para platicar con nuestros desvelados También recuerden que pueden conectarse a través de Twitter o Facebook Bajo Los Desvelados Víctor Camacho ¿Qué pasó? Tenemos a Pascual Pacheco Desde Ciudad Juárez Oh, Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Velados ¿Cómo se encuentra, Pascual? Muy bien, gracias a Dios Estuve un poquito malo Pero ya Yo creo que ya vamos a empezar a trabajar Dentro de una semana Ah, qué bueno Eso es bueno No dejarnos vencer por la enfermedad, ¿verdad? No, no, no Nunca Nunca Ni un paso para atrás Eso es todo ¿Qué pasó, Pascual? Entonces, ¿en qué podemos servirle? Ah, pues mire Aquí tengo una leyenda de Pancho Villan De sus amoríos Ándale Me la contó Perdón, sí Sí A ver Me la contó De la Sierra Medina Sí De Camargo Me la contó En el año 2004 Ajá Entonces Dice En la afuera de Camargo Hay un árbol Altote y Betusto Hueso y Huesote Es un álamo Y A un lado Del álamo Está un pozo Entonces Dice La leyenda Que ese pozo Era un panteón De Pancho Villan Ajá O sea Él tenía amoríos Con varias mujeres En la ranchería De los alrededores Y claro Todo el mundo Pues Lo sabía Claro Por tanto Le llegaban Chismes Verdaderos O mentiras Algo así como Fíjese Villan Que Vía fulana De tal Platicando Muy juntita Con fulano De tal Entonces Esa noche Villa Con engaños La citaba A dicho árbol Y De repente La mataba Y la echaba al pozo Por traicioneras Ándale Ándale Nomás Ajá Alrededor del pozo Perdón Sí Lo estamos escuchando Ah sí Entonces Me dice Graciela Medina Que alrededor del pozo Se nota grasa Se nota como grasa Humana Está el árbol Y a los lados También hay otros árboles De lilas De lilas Dice Cuando pasa la gente Del árbol Les avientan piedritas Y de De los árboles De lilas Pues les avientan lilas ¿Sí sabe que son lilas? Me imagino que algún tipo de flor ¿No? Bueno sí Mira Primero son unas bolitas verdes Sí Da unas bolitas verdes Y después da una flor Lila Ajá Pero primero son bolitas verdes Entonces esas bolitas verdes Pues también las aventaban Y del pozo Pues la gente que pasa por ahí También escucha Lamentos de mujeres Oh Entonces tanto es Fue el Fue el alboroto de la gente Que mandaron a llamar A los sacerdotes Y fue a bendecir Dicho árbol Ajá Para tumbarlo Pero al primer hachazo Brotó sangre Entonces el sacerdote dijo Pues hay que Hay que quede mejor el árbol Ya no le seguimos más Claro Entonces Ella me La Señorita Medina Me dice que Alrededor de Se hizo un fraccionamiento Todo eso por ahí Pero esa área Del pozo Se Se este Se respetó Esa área Y se quedó ya Sin fincar ni nada Ajá No sé si ya en estos años Lo hayan Se haya Este Levantado Se haya tirado Toda esa Cuestión Pero Dice que todavía Estaba en el año 2004 Dice no Toda esa área Toda esta ahí Sin moverse Nadie Nadie Me hizo caso Ni nada por ahí O sea que el pozo Existe Pues está en el 2004 Existía No sé si Ajá Y todavía la gente Que pasaba por ahí Mencionaba que Escuchaban Voces Y les tiraban Las bolitas Y las flores Las bolitas Las bolitas Ajá Y les tiraban las bolitas O del árbol Les tiraban piedritas Y escuchaban Los lamentos De O de mujeres Ahí Claro Wow Y esto En qué parte Queda de Chihuahua Es en Escamargo Chihuahua Pues está retirado De aquí De la frontera Aquí Se afuera Está retirado No sé Unos 400 kilómetros Ajá Ok Pues sería interesante Ver si tenemos Más gente De aquella área Que nos comente Si saben algo Más de esto ¿No? Pues seguramente Alguien nos está Escuchando A ver Quien nos Da más datos Sobre El famoso Pozo Del pozo Ese es el panchuvilla Donde Ese era Las mujeres Que lo traicionaban Y lo traicionaban Imagínate Pues no sé Digo Es parte de las leyendas Sería interesante Ver Si hay más Información Respecto a esto Este Pascual Y pues te agradecemos Muchísimo Por compartir Esta historia Esta leyenda Con todos nuestros Desvelados Y que te repongas Que te sientas Mucho mejor Para echarle ganas Ahí en la chamba Muchas gracias Pascual Un abrazote Y si vamos a ver Si tenemos más gente De esa área De Chihuahua De que sepa O conozca Algo más Respecto a esta Historia O leyenda 5629044822 República Mexicana Libre de costo Es el 018006888 211847 Tenemos a Fernando Diaglos Ángeles Fernando que tal Como estas Muy buenas noches Bienvenido al programa De Los Velados Como te encuentras Fernando Muy bien Que bueno Nos da gusto Saludarle Fernando que dice Pues fíjate que Estaba Estaba oyendo Y pues este Con la internet Siempre te escucho Ah muchas gracias Fernando Pues este Y pues fíjate que Yo tengo una información De De la Coca-Cola Ándale Pero ya dijiste Nombre A ver ahora Que paso Si pues este Fíjate que Que pues Fíjate que Allá donde soy yo ¿Y de donde eres tu? Siempre De De Guatemala Ah ok Fíjate que Que siempre Donde trabajaba yo Este Morían Personas Adentro Digo En la En la Fábrica Ajá Entonces fíjate que Que Y lo molía La 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 procesadora Esa De caña Ajá Que hace Que hace La El dulce Para la Coca-Cola Entonces nunca No lo sacaban De ahí Ahí se iban Y fíjate que Siempre Se moría Una persona Por mes Entonces me vine Para acá Ajá Y fíjate que Me voy descubriendo aquí Que Que la Coca-Cola Si le damos vuelta Al revés Pues fíjate que dice Moloco Ajá Entonces Moloco Es un Es un dios pagano Ok Entonces Y entonces Ese dios En los tiempos Bíblicos Tiraban a los niños Para quemarlos Ajá Hacían sacrificios Sacrificios humanos Entonces fíjate Que Que me voy dando cuenta De que De que Esta compañía Como es a nivel mundial Fíjate Todo el mundo Lo consume Ajá Y entonces Me di cuenta Pues de que De que pues Prácticamente Ellos tienen Pacto con el Con el demonio Andale Ok Y Sí Este Que no es casualidad Fíjate Si Si tú ves La Así Simplemente El nombre Pues No te dice nada Pero si le das vuelta Ahí está Fíjate Por ejemplo Donde termina La La L y la A Ajá Le das vuelta Al revés Sale una M Ajá Y donde está la O La O Y donde está La C La L Ajá Y donde está La A Te sale una O Y donde está La C Invertida Te sale una C Y la O 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 La C Ajá Bueno yo te Pues te hablaba Para darte esta información Porque pues yo sé Que tú te gusta Claro No no está bien Pues para echarle un vistazo Sí para que sigas Investigando Porque fíjate que Que no es este No es casualidad Ajá Fíjate que adopten Tantos niños Y donde están Esos niños Ajá Por ejemplo fíjate que Recordando pues lo que pasó En la cuando En En aquella Famosa Ahí en México Donde Tenían niños Para adopción O no sé qué había ¿Te acuerdas? Ajá Que se quemó Salían Dice que salían Dos mil niños Por año Y ahí estaban Los altos ejecutivos Políticos Involucrados en todo eso ¿Por qué? Porque pues Pagan muy bien Pagan muy bien Los Estos Que hacen Todos estos productos Claro Nosotros no lo bebemos Fíjate Y fíjate que sería bueno De que De que pues Si hay alguien Pues que cambie bien Este producto Van a encontrar Residuos humanos Ándale Pues suena muy gruesa La cuestión Pero pues será cuestión De ir buscando Más información Al respecto Si suena Suena interesante Y Y bueno Vamos a ver Qué encontramos O si alguien más Sabe más De esta situación ¿Está bien Fernando? Sí Sería Sería bueno Que investigaran Porque pues Este Para allá Desenmascarar A todos estos No imagínate Y luego tanta soda Que tomamos Todos ¿Para qué quieres? Fernando Pues un abrazote Qué bueno Que nos escuchas Te agradecemos Muchísimo Por llamarnos Y ojalá Que podamos Vernos por acá En las actividades Sí Sí Bueno pues Buenas noches A todos Gracias Fernando Te agradezco Muchísimo Bueno Vamos a la pausa Recuerden que esta noche Es nuestra Tenemos oportunidad De platicar con ustedes En el único y original Programa de los desvelados Aquí a través de Desvelado Network Los desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas ¡Gracias!